El gran maestro Sub-Zero sabía que su clan Lin Kuei necesitaría algo más que artes marciales para evitar futuras amenazas a la Tierra. Encontró la respuesta en los límites helados del mundo exterior. Una dragona de hielo con una puesta de huevos. Con su habilidad de congelación, Sub-Zero incubó las crías de dragón que aceptaron a sus dueños Lin Kuei y su entrenamiento como monturas de combate. Gracias a su sección de jinetes de dragones, la ferocidad de los Lin Kuei se convirtió en legendaria. Nadie se atrevía a tener conflictos con la Tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.